¡Muy buena noticia para Valencia! ¡Ay, qué buen robo de Gullich! ¡Ay, qué buen robo de Gullich! ¡Mira, mira, lo que decíamos! ¡Qué movilidad! Con 1,95... Pero fíjate que no ha podido seguir la Kathleen, ¿eh? ¡Ah, increíble! Robar ese balón en primera línea y salir con velocidad. Muy bien, Gorek, y ahora el enorme tapón de esta mujer, Gullich, que se está saldiendo esta alemana, de metro 94, nacido en el 94. Bueno, no parece recién llegada, ¿eh? La verdad es muy adaptada al equipo.